Pero toca hablar de conjuntos de juventud cultural tambillo, ¿no? Está Jolbert Cárdenas, uno de los que fue artífice en esa campaña de conjunto de tambillo de Ituata. Jolbert, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, señor Jesús Loza. Un saludo cordial para todos. Jolbert, a ver, han tenido un par de días de descanso, ¿no? Pero luego han retornado para trabajar ya. ¿Cómo están los trabajos? Hoy entiendo que se ha sumado mucha gente, ¿no? Sí, profesor Jesús. Justamente ya hemos retomado de nuevo. Estamos trabajando a doble horario. Estamos haciendo como una mini pretemporada que creo que nos está sirviendo a todos. Nos está costando, pero yo sé que nos va a servir y vamos por buen camino, ¿no? Claro. Y en lo personal, especialmente, Jolbert, has tenido una buena campaña con este juventud cultural tambillo. Más antes estuviste en universitario esta temporada. Pero seguro que la exigencia es mayor. Ahora hay que prepararse el doble, prácticamente. No solamente en los trabajos que ordena el comando técnico, sino también de forma personal. Seguro que estás haciendo eso, ¿no? Claro, José Jesús. Estamos trabajando, como ya le dije, que hemos retomado. Estamos haciendo doble turno. Y muy aparte del trabajo físico, se requiere también el tema que es el descanso, ¿no? Que tu cuerpo también tiene que descansar para estar en óptimas condiciones. Y yo creo que, bueno, este trabajo que hacemos tiene que servir porque ya no estamos en una etapa visitada a lo comenzando, ¿no? Yo creo que ya pasamos a una etapa nacional y la cosa se complica. Y bueno, solo queda trabajar. ¿Han llegado nuevos compañeros, Jolvere? ¿Qué tal? ¿Conoces ya, obviamente, algunos de estos en el mundo del fútbol? Es más, ¿has tenido oportunidad de compartir Camerino con Granda, por ejemplo? ¿Con Alonso Dávila, si no me equivoco, también, ¿no? Con José Granda, sí. En 2018, cuando estamos en Nubarte. A Dávila lo estoy conociendo este año. Y al igual que Gustavo Alencar, tres años pasados en Diablos Rojos. A Iván Quispe, a Chiara, a Gabriel Turpo. Y bueno, que también se sumó este Jolmanteo, ¿no? Que es poder experimentado. Y también este año estoy, ¿cómo se dice? Compartiendo Camerino. Y bueno, todos muy felices, muy contentos, porque esto ya se pone... Se está armando más, ¿no? Y para el bien del grupo, que es lo que se quiere. Ahora seguro que ustedes están metidos solamente en el tema deportivo. Pero siempre debe existir la preocupación por el reclamo, por la apelación. ¿Cuándo sale? Seguro que esperan eso para estar mucho más tranquilos, ¿no? Sí, señor Jesús. Es lo que a veces nos da que pensar, ¿no? En el tema de que si entrenamos o no, bueno, tienes que pensar muchas cosas. Y si es que el favor sale, si es que el reclamo sale a favor o en contra, ya tienes que saber más o menos qué hacer o para ir a reforzar o bueno. Pero esa incertidumbre ya pasó ya. Porque con la llegada de los esfuerzos, yo pienso que todo va a salir a favor y por eso mismo ya toda la gente está trabajando de igual manera y nos está yendo bien. Sí, sí, eso es importante. A ver, en lo personal, porque tú has empezado muy jovencito, y has jugado ya estas etapas nacionales, has estado cerca de conseguir la gloria, con ese jugarte, como tú lo mencionabas. ¿Cuántas etapas regionales, nacionales ya has jugado, Jolbert? En 2018, cuando estaba en Nubarte, fue la primera, ¿no? Y de ahí, el 2019, por temas de estudio, no pude jugar, a pesar de que el Nubarte me proponía, ¿no? Para que esté en el equipo y por temas de la universidad no puede estar al 100. El 2020, 21, ya empezó la pandemia. Y volví con Kreykov, que era un partido definitorio nomás, con Nubarte, el cual Nubarte sale victorioso, y ellos se van a la nacional ese año. Y bueno, el año pasado, con Diablos Rojos, es mi segunda nacional, ¿no? Claro. Y este año, espero que sí también. Claro, y la tercera. Y al ver a este grupo, volver a ver a jugadores con los que has compartido, seguro que uno siente la emoción, ustedes, los más jóvenes, digo, especialmente, en sí, sentir la emoción de que se pueden conseguir los objetivos que se están trazando, ¿no? Sí, sí. Sí, es muy emocionante. Yo, bueno, volver a verlo a José Granda, que como le dice, el 2018 yo estaba compartiendo camerinos, me emociono, ¿no? Yo me lo saludo y, bueno, recordamos, un viejo tiempo, como antes me decían, insectito, era un esto, ¿no? Una chapa que me ponían, pero ya, ya he crecido, me dice, ya, pero no molestes, tío, ya, deja de decirme así, también no molesto. Pero ya, sí, emociona y también, este, el detalle de que tú aprendes mucho de ellos en cancha, en todas las formas, en todos los aspectos, se va aprendiendo cosas, ya que ellos son los jugadores más experimentados y, bueno, uno siempre está para aprender, ¿no? Claro, claro, eso es lo más importante. La directiva me imagino que les está dando las condiciones necesarias, el escenario deportivo, todo lo necesario para que puedan trabajar, ¿no? Con tranquilidad. Sí, hasta ahorita todo está tranquilo, todo está correcto, estamos entrenando con normalidad, como le repito, estamos a doble turno, más tarde también tenemos entreno, y yo creo que hay que ir con todas las ganas, y ya, bueno, que no nos saque, que no nos saque de la mentalidad, ¿no? El tema de este reclamo, que si se pase a fuera de en contra. Nosotros tenemos que pensar en trabajar, en esforzarnos y en dar lo mejor que uno. A mí mucha gente me preguntaba en la tribuna, en Macusani, especialmente cuando fuimos a ese partido cultural tambillo con Diablos Rojos, ¿cómo se sentirá el jovencito Jolbert Cárdenas? Y la gente me preguntaba, ¿cómo te sentías tú en la cancha enfrentar a tu papá en el banco de suplentes del equipo contrario? No, es un sentimiento que al inicio te piensas, ¿no? Pienes y dices, pucha, estás jugando con tu papá, pero ya mientras pasa el tiempo, ya te olvidas también, tú tienes que concentrarte en lo tuyo, en hacer las cosas bien. Y bueno, si se da hacerle un gol o si le toca ganarme de local, bueno, es parte del fútbol, uno nunca es invencible. Y bueno, me tocó hacerle el gol y bueno, pero como cualquier de este en el momento, con la euforia, con todo el... La rebe, ah, tranquilo, no, no, no le quise molestar también a mi señor padre, pero después todo bien, todo, todo en familia. Sabe que lo quiero mucho, este y esto no nos puede separar, ¿no? Este es fútbol y esto es así. Correcto. ¿Qué decirle a la gente, a los hinchas, ¿no? Que están siempre atentos a lo que ocurre con ustedes. No, nada, agradecerle más bien a la hinchada que nos ha acompañado en Macusani, y más aún que han venido, creo que si mal no recuerdo, una caravana de 10 carros. Y bueno, el estadio en Culiacca había sido un... Estaba repleto, ¿no? Sí. Pareciamos local también, pero igual agradecer por eso, por sus alientos, porque nos apoyan, y bueno, que nos sigan apoyando, que nosotros no los vamos a defraudar y que vamos a hacer historia con cultural también. Correcto. Muchas gracias, Jolbert, que sean los éxitos, ¿eh? Y muchas gracias a todos, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Perfecto. Jolbert Cárdenas estuvo conversando con nosotros. Esas son las imágenes del entrenamiento del día de hoy, ¿no? A ver, y ahí han podido apreciar ustedes a los jugadores que han llegado de refuerzo. Ahí está Jormantello, ¿no? Lo de Granda, ahí justo es el que la para, el que hace el despeje. Está Alonso Dávila, está toda la gente que habían anunciado, ¿no? Me parece con una excepción, porque, a ver, Rona Condori se fue para el conjunto de la Unión Solatira. Él es también nacido en Asillo, en Azángaro, así que seguro eso pesó también a la hora, ¿no? A la hora de decidir por cuál de los dos equipos, Gustavo Alencastre en la foto, Iván Quispe, ¿no? Y ahí están Granda, Jormantello, Dávila y Gustavo Alencastre, los hombres de conjunto de juventud cultural también. Vamos a ver qué dice la gente en las redes sociales. Salud para Freya, Aguilar, yo sé en qué quedó de Tambillo. Nosotros habíamos adelantado el día lunes, sí, ¿no? El día lunes que, a ver, la Comisión de Justicia, de acuerdo a la información que nosotros manejamos, trabajan los días martes y los días viernes. Es una comisión adhonoren que tiene la federación. Adhonoren es un decir, porque hay un dinero de por medio que pagan los clubes para los reclamos, para las apelaciones. Me imagino que algo de ahí debe ir para la comisión, ¿no? Pero hay que esperar, me parece. Ojalá se pueda dar lo más pronto posible, pero me parece que vamos a tener que esperar hasta el viernes, señoras, de la noche.